Estamos cumpliendo con todos los protocolos y estamos recibiendo también esta tarde en Hermandad Revolucionaria a la Brigada de Especialistas Cubanos que estarán en nuestra Nicaragua presentando su experiencia con los 22 tratamientos, un protocolo de 22 tratamientos que han diseñado y han aplicado con éxito en distintos países del mundo. Traen esos protocolos, vamos a conocerlos, a intercambiar con ellos sobre el uso y también a adquirir esos tratamientos que nos permitan fortalecer los sistemas inmunológicos de sobre todo las personas más vulnerables. Pagamos el salario del mes de abril, nos informa el compañero Iván Acosta. El viernes 3, el salario del mes de abril a todos los servidores públicos por las vías financieras acostumbradas. Estamos pagando antes de las vacaciones de Semana Santa para que las familias puedan disfrutar de unión, de unidad, de armonía, de paz. Mañana jueves, jueves 19.10. San José estamos convocados al primer ejercicio de protección de la vida de este año 2020. Ejercicio que desarrollamos coordinado, convocado por el SINAPRED en todo el país esperando estar mejor preparados cada día para enfrentar, defendiendo la vida, cualquier adversidad climática porque nos corresponde también estar listo, estar preparado ante cualquier situación de calamidad generada por eventos desastrosos en el clima, derivados del clima, de los sismos, de las erupciones volcanes, cualquier evento desastroso que se nos presente y sobre todo en estos meses que son de historia sísmica en nuestro país. Estamos convocados a partir de las 10 de la mañana para unirnos como gran familia nicaragüense y desde nuestra comunidad de barrios, comarcas en preparación y para mejor organización.